Soy Max Jorge, vivo en San Paulo, soy escritor, trabajo como escritor y editor y puntualmente también como curador. Pues ya hace bastante tiempo me interesan tanto la economía colonial como la implicación en esta economía, las que tienen las sustancias psicoactivas como son el café, el azúcar sobre todo, pero también otras, la coca, la cocaína más tarde. Y bueno, en el taller esta mañana lo que intentaba de abordar eran sobre todo en tres pasos entender cuál es la relación importante o interesante para nosotros en crear, desarrollar un discurso comenzando ahora hasta el próximo año y el año siguiente en Tabacaldera sobre estimulantes, circulación y euforia. Y pues en tres pasos. Primero, cómo es que funciona el colonialismo, cómo funcionó antes el colonialismo y cómo funciona hoy el capitalismo contemporáneo en sus modos de explotación de los recursos, del conocimiento y también del capital, llamémoslo, afectivo. Y ahí es donde entran los estimulantes. Mi teoría es que, por un lado, el capitalismo ha colonizado horizontalmente, sobre un eje horizontal, todo el territorio del planeta. Hoy en día, más tardar después de la Guerra Fría, pues ya ha colonizado la superficie entera del planeta y a lo que se le dedica, sobre todo hoy en día, es colonizar un eje vertical, que sería el eje temporal, si queremos oponerle eso al territorio y al espacio. Sin embargo, lo que me interesa plantear es que el capitalismo, ya en sus distintos trajes, como por ejemplo en el colonialismo español, al comienzo de la historia del capitalismo, pues se colonizaba también puntualmente ciertos ejes verticales o cierta clase de temporalidades en forma de procesos. Quiere decir que, y eso me interesa establecer con un segundo punto, lo que llamamos de sujeto individuado, contenido en un cuerpo individual humano, pues este individuo es la acumulación de varios ciclos, varios, varias formas de circulación que acontecen simultáneamente y sobre el mismo espacio, quiere decir que es una clase de nudo de movimientos de circulación, tanto de valor como técnicos semióticos, y pero también, y eso me interesa, sobre todo farmacológicos, quiere decir que hacen parte del entrelazamiento de estas distintas circulaciones que pasa sobre lo que es nuestro cuerpo individual, hacen parte sustancias que alteran significativamente nuestros modos de operar y de vivir. Y pues terceramente, lo que es interesante dentro de eso es hacer un análisis, tanto contemporáneo como histórico, de cómo las formas de producción, de pensar y de percibir el mundo, quiere decir también nuestra sensibilidad y nuestras formas de expresarnos han sido alteradas significantemente por sustancias y pues la civilización occidental, capitalista, liberal, democrática, ha sabido hacer un uso muy específico de varias sustancias como para desarrollar sus pautas, sus mayores de sus pautas en la democracia y liberal, pues estos serían los postulados de la libertad, la igualdad, pero con todas las trampas ideológicas que esta propuesta de una burguesía en proceso de emancipación tenía todo el doble piso, el subsuelo y la base contradictoria de lo que significa la propuesta de libertad e igualdad y el empleo de la esclavitud, por ejemplo, para asegurar la economía que iba a sostener estas formaciones sociales. Bueno, básicamente es eso. Gracias.